Habían visto una paleta de pica fresa, miren, nos encontramos aquí en una nevería bien diferente, ¿verdad? Y yo no me atrevería a compararla con ninguna porque está original totalmente, original, miren, para empezar, los conos son de varios colores y sabores, me imagino, ¿qué sabores tienes? Sí, estos son vasos comestibles, aquí servimos la nieve o el helado, tenemos de sabor chamoy, tenemos de blueberry, tenemos de fresa y de chocolate. Y de chocolate, también veo que tienes una variedad de paletas, que tienen sabores como que muy exóticos, muy especiales, muy únicos. Sí, no, muy especiales, tenemos los sabores muy diferentes a lo que venden las otras de la competencia, tenemos de pica fresa, tenemos de pulparindo. ¿De pulparindo? Ah, de pulparindo, tenemos de ferrero conicuela, tenemos igual una que se llama pico de gallo, esa lleva jitomates, ah, no, esa no es especial. Ah, hey, con la de frijol no tiene. Esa lleva este mango, piña, jicama y este pepino en una base de chamoy. Chamoy y también aquí se viene una de ferrero rocher, miren. Ah, esta es la de ferrero con nutella. Ferrer rocher y nutella, wow. Ah, también tenemos de bubulubu. Ok, de bubulubu, tienes sabores acá muy exóticos. Sí, muy. Y esos, por ejemplo, esos toppings, ¿para qué los usas? Ah, esos toppings, este, los utilizamos para las paletas, en una paleta de agua la preparamos, otra vez si quieres te preparo una para que la veas. Y este, le ponemos en las de agua, chamoy, miguelito, pelón de tamarindo y le ponemos algún topping de espincles y uno de gomitas aciditas o gomitas con este, de dulce. De dulce, ¿y aquí qué tienes? Aquí tenemos cerrados artesanales. Ya, ok. Igual preparamos de todos los, de todos los sabores. A ver, a mí me lo puedo mostrar aquí. ¿Ese de qué viene siendo? Ese es de... Mandarina, este es de mandarina. Esta es mandarina, ok. Tenemos, este es el especial, este es el de la casa, este es de yogur griego, con frutos tropicales que le ponemos mango, este, fresa y kiwi. Y kiwi, este es como para lo que van al yimba. Este es de mamey. Ah, de mamey, ok. Sí, pero bueno, estos los tenemos hoy, pero diario preparamos diferentes sabores. Ok. Preparamos de pica fresa, preparamos igual de vino tinto, de cappuccino con almendras. De varios sabores. De varios sabores. ¿Qué te parece si me preparas una épica fresa? Esa sí se puede preparar así como me dijiste, ¿verdad? ¿Puedo, puedo ver por aquí, por atrás, para que se vea bien? Claro. ¿Sí? Gracias, amigo. Mira, ya me invitó a pasar aquí mi amigazo. Esa es la épica fresa. Esa es la épica fresa. Guau, eh. Bien, ¿y este concepto, qué amor, de dónde te inspiraste o cómo salió esto? ¿Nos puedes contar? Bueno, pues es que, bueno, mis hijos, pues son muy afectos a las paletas, a los dulces. Entonces, pues nos dijeron, oye, papá, quiero una paleta con dulces. Ah, bueno, entonces a ver, te voy a preparar una, voy a la tienda, compramos una paleta. Y después, pues les gustó mucho. Y después de ahí salió la idea de que, bueno, pues mejor hay que ahora venderla a nosotros con... Sí, sí, sí. Con este, pues sí, es la idea. Guau, bien. ¿Y ese qué viene haciendo? Este es Miguelito. Miguelito de... De frutas. ¿De frutas? Sí. Ok, vámonos, mira. Órale, órale, qué buena idea. Le ponemos este, miren. Este es chamoy de pelón. Ah, chamoy de pelón rico. Es pura calidad, se ve. Sí, no, aquí pura calidad y puro original. Puro original, sí, se ve, mira. Ponemos unos esquincitos, ¿de qué sabor te gustaría? A ver, la verdad, nunca me han puesto de estos. De rellenos, aquí hay, bueno, te los pongo. De rellenos, nunca me han puesto. Había visto de aquellos, pero como es original esto, dije, a ver, a ver, a ver qué tal. ¿Cómo se llama aquí la nevería? Se llama, la nevería se llama Alegría. 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 Tu nicho es más enfocado como a los niños, ¿verdad? O sea, para todos, ¿no? Ahorita mire a unas personas mayores, muy amables, que te vienen a comprar, por ejemplo. Sí. Pero ellos se dijeron nomás al artesanal, ¿verdad? Sí, al artesanal ellos iban a lo artesanal. Igual, de todas las edades, les gusta. Sí, así es. Entonces, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención ese tipo de... Me gusta mucho la botanita, me gusta mucho el... Como se dice, toda la chuchería me gusta. No la como muy seguido, pero sí me gusta, la verdad. Mira, se le vamos a poner unos manguitos enchilados para que los prueben. Sí comes chile, sí. Sí, sí, sí. Oye, ¿y cuánto cuesta una paleta de esas? Esta es una paleta, cuesta 40 pesos. ¿40 pesitos? Sí. Órale. Son muy accesibles en los precios. La verdad que sí, y muy artesanal, todo, o sea, la pica fresa se ve que usted la prepara, todo eso, nada, me imagino, bueno, la pica fresa se compra, pues, pero el preparado usted lo hace, me imagino. Todo, todo, todo el preparado, y le digo que las paletas y todo esto es artesanal. ¿Todo es artesanal? Sí, todo es artesanal, mira. Mira, ay, se me subió la boca, ¿eh? ¿Qué es esto? Mira, a ver, qué chulada. A ver, pues vamos a pasar a probarlo, ¿eh? Mira, miren nada más, qué chulada. Mira nada más, plebones, qué chulada de paleta de pica fresa. Nunca me había tocado a mí una paleta de pica fresa, miren. Vamos a poner una probadita porque ya se la saben. Una probadita. Ahí es mi debilidad esa. Sin duda. Miren. Y unos escuincles. ¿Qué horas tiene para que sepa la gente? Estamos de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Aquí en el mercado de Jamaica, ¿verdad? Aquí estamos en el mercado de Jamaica zona. Pueden entrar por la puerta 6. Estamos en el local número 15. Estamos enfrente de los mariscos El Paisa. ¿Y un día descansan o sí? ¿Qué día los pueden ir aquí? No, o sea, todos los días estamos aquí. ¿Todos los días disponibles? Sí, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, pues muchísimas gracias por la atención. No, no, gracias a ustedes. Muy amable, excelente actitud, la verdad.